Vámonos con la Champions League Lo cuarto de final Lo cuarto de final Cuarto de final Cuarto de final Vámonos La ida Vámonos con la ida Daman D 3 1 Elipul Manchester City 2 Russell Rosemont 1 Todavía hay partido Esporto 0 2 Chelsea Bayern Múnich 2 3 PCSG PCSG Va a quedar Me echó 2 Goles Papé Me echó 2 Goles Papé 2 Goles Y ya Estos son los cuartos de final Y para otra semana Lo vemos En la vuelta Lo vemos para otra semana En la vuelta Ok Estos son los partidos De los cuartos Y vemos a la A la vuelta Lo vemos Aquí Para otra semana Para otro Miércoles Vemos por otro miércoles Bye bye Bye